¿Qué es la convocatoria? En el escenario en donde hay muchos otros grupos y sujetos de derechos es aún más interesante porque es el empezar a plantear diálogos dentro. Creo que los grupos que trabajamos en temas de naturaleza tenemos que hablar y ponernos de acuerdo entre nosotros mismos, pero sobre todo tenemos que hablar y ponernos de acuerdo con los otros. Entonces creo que es necesario crear estos escenarios en donde los reconozcamos, reconozcamos que hay distintos intereses y reconozcamos que en la interacción de la defensa de los derechos es en donde está la verdadera protección de lo que queremos proteger. Creo que todos estamos de acuerdo en que uno somos los mismos seres humanos, somos el planeta, somos el país, somos el municipio, somos la localidad en donde estamos. Entonces creo que es muy interesante el ejercicio de desarrollo de conceptos y de reconocimiento de sujetos. Gracias. 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 Gracias.